saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y bienvenidos a un vídeo más de su canal cine universal bien como lo han leído ustedes en el título hoy daremos una revisión al menú de el blu-ray formato físico formato doméstico de pantera negra black panther wakanda forever que ya se encuentra disponible en su edición formato blu-ray bien vamos a mostrarles en este momento el menú original que corresponde a este disco de esta última y reciente entrega de los estudios marvel a través de disney wakanda forever vamos a dar la introducción el disco ya está puesto y vamos a dar una revisión al menú estamos esperando a que cargue nuestro dispositivo y a continuación comenzará a correr el menú pertinente de esta película vamos a ampliar un poco más obviamente esto es para quienes les interese ya que esta película pues fue aceptada por algunos con entusiasmo y un poco detestada por otra parte de la audiencia no pero bueno esto es lo que es es lo que hay con la última entrega de disney bien como pueden ver tenemos en el menú de entrada la selección de entre inglés inglés descriptivo y audio en español o menú en español nosotros vamos a español porque estamos en méxico empieza a cargar nuestro disco y este es el menú que deberá correr en su dispositivo al tiempo de insertar el disco tenemos desde luego podemos ver aquí la parte de abajo reproducción selección de escenas aquí es la parte donde corren las escenas selector de escenas ajustes tenemos en el idioma vamos a revisar inglés 7.1 dts hd master audio inglés 2.0 descriptivo audio español 5.1 dolby digital y audio comentarios por ahí es lo que tenemos en los ajustes de audio los subtítulos corren de la misma manera y material extra tenemos visualizando dos mundos pasando la estafeta compilado de bloopers escenas eliminadas y obviamente puedes seleccionar cada una de estas en forma individual o reproducir todo en forma consecutiva con subtítulos o comentarios encendidos o apagados y esto es lo que viene siendo nuestro blu-ray de wakanda forever vamos a ver que creo que lo hemos sacado vamos a volver a introducir solo ya para despedir este breve vídeo ya disponible no sé si aún entiendas pero sí que en los formatos clonados ya está disponible y este mismo menú esta misma funcionalidad es la misma que deberá contener nuestro disco original así como un disco perfectamente clonado de la edición original este es el menú obsérvenlo bien que deberá de correr a la hora de comprar su disco en original desde luego y en un disco clonado deberá de correr exactamente este mismo menú que corresponde al menú de el blu-ray que estoy mostrando blu-ray wakanda por siempre pantera negra 2 formato físico blu-ray bien mis hermanos sin más me despido hasta el próximo vídeo gracias gracias